Bueno, Vega va tomando el tiro libre para el equipo de Tranqueras en campo propio. La metida larga a terreno rojo y blanco donde va devolviendo la última zona del conjunto de Taconebó por parte de Sebastián Dutra jugando para el toco de los santos. Este otra vez con el tamborense Dutra engancha a Dutra, entrega para Pozzi. La tiene Pozzi, va abriendo hacia la izquierda para Marco González nuevamente con Pozzi. Toca y toca, Taconebó que está ganando por un acero. Pozzi va dejando la pelota para el Caco Morales que se va de uno. Ya viene el Caco, está en terreno a Tranquerense. Abre hacia la izquierda para Marco González con el toco de los santos que va a remeter allá por la norte. Corre el toco pero llega primero el buen chaguero César Riviero. Juega por bajo allí para el futbolista Núñez que la termina perdiendo. La tiene Marco González, la metió el área para Facundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Taconebó! ¡Gol! ¡De mi roja y blanca! ¡De tu roja y blanca! ¡De la roja y blanca de todo Facundo Sosa otra vez! A los 40 minutos nuevamente el hombre de la escurtina que ha anotado los dos goles del roja y blanco esta noche. Uno en el arranque de este partido y otro sobre el cierre de este primer tiempo. La perdió la última zona de Tranqueras en la salida y vino un centro matemático de Marco González. La pelota picó y otra vez con golpe de cabeza Facundo Sosa anota. Sosa se vino con la pólvora seca. Esta noche algo llenó la Taconebó, aumenta en el marcador. Taconebó 2, Tranqueras 0, Sosa. El hombre de curtina en la autobelta 2. Cuando Taconebó tenía dificultades para llegar con claridad sobre la última zona y había emparejado el trámite del partido del visitante. Apareció esta jugada, una salida en falso del equipo de Tranqueras de Rivera y capitaliza en forma espectacular Taconebó. Un centro notable de Marco González al corazón a través del área menor por donde apareció Sosa con corto golpe de cabeza. Anotó el segundo y Taconebó está ganando 2 a 0. Zorrilla, más fútbol para más gente. Bueno, está ganando Taconebó que está sellando de frío. Le pegaba en larga por parte del futbolista. Rodríguez devuelve la última zona de Taconebó. Ahí le viene quedando allá para Marco González. Domina a Marco. Le pega larga ahora para el hombre que convirtió los dos goles de Taconebó. Facundo Sosa que la bajó para el toco de Los Santos. Engancha el toco. La tira el toco por la norte. Lo marcaron yendo abajo por parte de Da Silva. La pelota está afuera y frente mismo el placar a Yowell para Taconebó. Taconebó, no, no estaba afuera. No estaba afuera. Jugaron allí para Facundo Sosa, este con Dylan Ferreira. Entregaron para el caco Marales. La tiene el caco. Dejaron la pelota para Coito. Hasta Marco González y agarró la pelota para sacar, pero no estaba afuera. Había agarrado otro balón, Marco. Acá la tiene Pozzi. Pozzi, la mete al área para Facundo Sosa. Bueno, puede estar el tercero. ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol de Taconebó! ¡Gol! ¡Gol de mi roja y blanca, de tu roja y blanca, de la roja y blanca, de todos otra vez! Facundo Sosa que se ha venido definitivamente con un gran olfato de goleador para tener su gran noche. En esta jornada Sosa, hat-trick para él. Ahora el que se la dio en cortada tras un gran pase fue Renzo Pozzi. Algunos decían en la tribuna, pero Sosa convierte solo con golpes de cabeza. ¡No! También puedo anotar de zurda. Dice Facundo que la cacheteó suavecita y la colocó contra el caño izquierdo del guardameta de Oliveira. Para aumentar en el marcador, Tacuarembó se va a ir al descanso ganando por 3 a 0. Facundo Sosa, el autor del tanto. ¡Tacuarembó 3! Tranquera 0 Fabuloso el pase que le metió Renzo filtrado sobre la última zona por el sector de la izquierda. Ganó a velocidad y sacó en la palestra toda la fisonomía futbolística de un delantero goleador. Ahora de zurda, rasante abajo, junto al caño izquierdo para marcar el tercero de Tacuarembó. El tercero de su cosecha personal y empieza a liquidar el partido Facundo Sosa. Zorrilla, más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, me escucha más de mí. Bueno, ahora hay una falta al borde del área. Toca y toca, Tacuarembó en su campo, no tiene apuro el rojiblanco que está ganando por 3 a 0. Allí Dutra juega la pelota para Sebastián Cuyo. Este va abriendo hacia la derecha para Dilan Ferreira. Lleva por derecha, allá por la norte, Dilan juega la pelota para el paraguayo Sánchez. Que lo va a poner a correr a Cuquita Oliveira que arremete. Por derecha lo bajaron a Cuquita, eh. Lo bajaron a Cuquita. La norte dice que no. Bueno, finalmente hay saque de banda para Tacuarembó que ya lo tomaron. Jugaron la pelota allí para el futbolista del conjunto rojiblanco. Dilan Ferreira que va encarando la puta al medio. Este con el paraguayo Sánchez, otra vez con Dilan. Le pegaba hacia adelante, rebotó. ¡Tiro, Dilan! ¡Goloso! ¡Gol! ¡Gol de Tacuarembó! ¡Gol de mi roja y blanca! De tu roja y blanca, de la roja y blanca de todos. Dilan Ferreira. Un hombre que muchos no lo tenían. Que podía arrancar como titular este torneo de Litoral. No solamente le ha respondido a el nenito Everseverino Colmán realizando un buen trabajo en el lateral. Sino que acá, en esta noche, anota su primer gol con la casaca de Tacuarembó. Dilan fue al ataque. Tiró, rebotó. Y en el segundo remate un golazo por encima del cuerpo del guarnamenta de Oliveira. Termina anotando el futbolista que pertenece al progreso local. Tacuarembó. ¡Gol golea en el Goyenora! Tacuarembó. Cuatro. Tranquera, cero. La fuera de Hilaria. Los diez de este segundo tiempo. Dilan Ferreira, el autor de la conquista. La cosa estaba enredada fuera del área de Tranquera. No podía pegarle bien a la pelota. Hubo un rebote del propio Dilan. Le queda otra vez para el marcador lateral. Remata en forma violenta. Arriba. No llega el guardameta. Parecía que no terminaba nunca de meterse. Pero levantó las redes del velódromo. Golazo. Dilan Ferreira es el cuarto de Tacuarembó. Zorrilla. Más fútbol para más gente. Y los que están acá para pegarle a este tiro libre son el Tian Cuello y el venado Álvaro Duarte. Allí el venado se lo pidió. Y Cuello creo que se lo va a dejar. Creo que se lo va a dejar. Van cuatro hombres a la barrera. Los dos le pegan muy bien. Pero el especialista del fútbol local es Cuello. Que ahora toma carrera como para darle duro. Pero creo que le va a dar Duarte. Tacuarembó de pelota. Aquí está. Va a buscar el quinto. Llegó el venado. ¡Tiro! Gol de Tacuarembó. Gol. Gol de mi Roja y Blanca. De tu Roja y Blanca. De la Roja y Blanca. De todos el venado. Álvaro Duarte de tiro libre. Canta la lotería. Para el Roja y Blanco le pidió. Allí la ejecución a Cuello que lo dejó. Y a pesar de que el Tian es un especialista. Le pegó de gran manera el venado Álvaro Duarte. Que aprovechó que se abrió también la barrera. La pelota le picó antes al guardameta de Olivera. Y se terminó incrustando en el arco del melódromo departamental. Para que Tacuarembó convierta al quinto. Tacuarembó gana. Gusta y golea. Esta noche se va a quedar con su grupo. Tacuarembó está en la siguiente ronda del litoral. Tacuarembó 5. Tranquera 0 a los 35 del complemento. El venado Duarte de tiro libre. Habían varios hombres para ese trompo. Como generalmente se dice varios nenes. ¿Verdad? Porque estaba también Sebastián Sánchez. El Tian Cuello ni hablar. Pero también el venado Duarte que le pega muy bien. Le pegó con tremenda categoría. La pelota picó medio metro antes. Pelota muy difícil para cualquier guardameta. Inatajable. Infló las redes del arco del melódromo. Cantó lotería Tacuarembó. El venado Álvaro Duarte. Tiro libre. Zorrilla. Más fútbol para más gente. Bueno, está Gali. Está el venado Duarte para pegarle a esa pelota. La van a meter en el área. No, prefirieron en corto. Duarte para Gali. Gali para Duarte. Mirá, jugada laboratorio. Va hasta el fondo. Metió el centro. Pegó en el pano. Lo tiene un pierre. Gol. Gol. Gol de Tacuarembó. Gol. De mi roja y blanca. De tu roja y blanca. De la roja y blanca de todos. Nicolás Zumpierres, el chico que hace un par de temporadas estaba jugando en la selección juvenil de Tacuarembó acá en su primera noche con el combinado de mayores. Anota su primer tanto y convierte el sexto de Tacuarembó en esta jornada. Tacuarembó lo ha superado ampliamente. Tranquera, jugada laboratorio en un tiro libre que hicieron entre Gali y el venado de Huerta. El riberense Gali lo puso a correr al venado que fue hasta el fondo. Metió el centro de la muerte. En primera instancia apareció Ortiz. Pegó en el palo y le quedó el rebote para un pierre que sobre la línea del arco la terminó empujando para concretar el sexto. A los 40 de este segundo tiempo. Tacuarembó convierte el sexto tanto. Tacuarembó seis. Tranquera cero en el cochenolá. Así lo dijo todo Álvaro, ¿verdad? Un toque bárbaro por el sector de la derecha con clase, con categoría. Rebota en el caño horizontal y aparece el que hoy debuta absoluto en la selección mayor de Tacuarembó y como si fuera Poco con un gol la tocó corto. Y es el sexto. Tacuarembó seis. Tranquera cero. Un pierre es el gol. Zorrilla más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator que escucha más de mí.